...que han construido, incluso con gente de nuestro espacio, nosotros, como movimiento popular, necesitamos el apoyo que en el caso, perdonad, le agradezco muchísimo, del resto de las izquierdas, y el resto, muchas de las izquierdas más duras, nos caracterizan desde el lado... ¿Por qué está la primera pregunta? La pregunta es esa, ¿cómo ayudarnos a construir puentes con la izquierda dura? Cosas que me parezcan, digamos, pueden resultar raíces. ¿De verdad? ¿Qué pasa? No, 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 de mí la pregunta se acabó. Si alguien quiere contestarla, brevemente. Si no, no, si no se va. Como todo diálogo implica ser capaz de reconocer la diferencia del otro, me parece. Entonces, ser capaces de poder construir con las izquierdas, implica poder escuchar las críticas de esas izquierdas, que es un poco del esfuerzo que estamos haciendo hoy acá, tiene que ver con eso. No siempre el kirchnerismo, considerando que es la principal fuerza de la oposición, tiene esa capacidad de escuchar lo que está afuera, y al mismo tiempo, gran parte de las izquierdas tampoco tienen capacidad de construir puentes en común. Esta semana hubo una marcha por Julio López, en la que la izquierda la convocaron sin abrir canales de interlocución con el resto de las fuerzas opositoras. Eso. Mira el cable, ahí está enganchado, ¿no? Bueno, ahora sí. Yo voy a decir una poesía que Armando Tejala Gómez... Son cuatro rengores, chachos. Como el mundo redondo se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, por poderse aprendiendo el distraído, se le queda de pronto a la derecha. Segundo, Cristina Kirchner dijo los otros días, si tomamos que el poder es el 100% de un sector político que ganó elecciones, el poder real que tiene ese partido, sea Cristina cuando ganó con el 54, o Alfonso 5 cuando ganó con el 52, en realidad el poder real que tienen es del 20%. No todo se puede hacer. A Alfonsi se le reprochaba que, ¿cómo? Con el 52% no hizo más. Porque se supone que tendría que haber hecho todo. No hay poder de todo. Y cuando fue a Alfonsi hizo el posible, pero la derecha le ganó a Alfonsi, le torció el brazo a Alfonsi. Entonces yo creo que las exposiciones que han hecho ustedes tres, especialmente las de Mario Cafiero, que yo le tengo mucho afecto a todos los Cafiero, porque los vengo siguiendo hace muchos años, y yo soy alfonsinista o radical de todas maneras, pero me pareció que el comportamiento de Antonio Cafiero fue extraordinario siempre, en las ocasiones que se lo le citó. La pregunta aquí es, el diagnóstico de todos ustedes es perfecto, pero los otros tipos tienen un aparato impresionante de captación de subjetividad. Y esto es lo que no se considera. A mí me parece que ahí, Jorge Alemán y el grupo Podemos de España, están capturando una manera, construyendo una manera de contrarrestar esta fuerza tremenda que tiene la captación de subjetividad que hace que el 35% del país se exacerbe como gorila, xenófobo y todo esto. Entonces la pregunta, es una pregunta que yo sé que no tiene respuesta falsa. ¿Cómo hacemos? Porque Antonio Cafiero perdió con Menem las elecciones, y las tenía todas en la mano. Entonces siempre nos están sorprendiendo. Menem, mintiendo a un montón de cosas, pero ganó las elecciones internas. Entonces, ¿cómo capturamos nosotros? ¿Cómo podemos ganar las elecciones ahora? A mí sí me preocupa ganar por un punto, y de ahí digo que no le importamos nuestra estrategia. Yo sí creo que hay que ganar por un punto, pero ganar el impacto, que sería ganar la bonaerense, es buenísima. La pregunta entonces es para que hay que responder de los tres. Adiós. Muy cortito lo que pienso es que evidentemente necesito un cambio cultural profundo que vos planteás, porque sobre esa sociedad es donde trabaja la derecha. Hoy está en boga un filósofo coreano, un nombre re difícil, que creó psicopolítica, ¿no? Chuenlai nombraron. Chuenlai, sí, chau. Chuenlai, sí. Que reproduce un poco un escrito del año 1600 de Tien de la Gautier que se llamó La servidumbre voluntaria. Ah, sí. Servidumbre voluntaria, o sea, cómo vos te sometés, ¿no es cierto?, a una esclavitud voluntariamente. La expresión que sos vos, ¿eh? La expresión que sos vos tiene la vida suerte. Bueno, y ese es el tema, cómo le demostramos a la gente que... Ese es grande. Bueno, ahí tenemos que trabajar en ese plano cultural. Bueno, venen.